Aquí andamos viendo estas bellezas, un par de Toyotas Forunner, ahí los amigos lo traen bien arregladas. Una es 94, la otra es 91, la blanca es 6 cilindros y la verde 4 cilindros. Pues ahí se va una de las bellezas, ahí se va la 4 cilindros. Aquí vinieron a dar la vuelta en el taller de pintura, aquí estamos viendo las Toyotas. Bueno, ahí está esta belleza, la otra se acaba de ir. Y por este lado aquí tenemos la 6 cilindros que acaba de salir de la pintura. Así es como quedan ya pintaditas, así es como ha quedado esta, con la pinturita. Ha quedado muy bonita. Y también lo que es el chasis de esta Toyota, está bien limpio. Esta Toyota también es de un cliente, aquí lo hicieron el trabajo de pintura en el taller. Y aquí andamos viendo la Toyoteta. Ahí se puede ver bien el chasis. Está casi limpio. Está un 90% de limpio. Una SR5. Es como una 93. Y ahí está la Toyoteta, 6 cilindros. Vidrios eléctricos. Muy bonita. La parte del interior está bien ajustadita. Solo como siempre necesita una buena limpieza. Lavar lo que es el alcombra. Y ahí está la Toyota, muy bonita. Y también allá andan al pintando otra. Vamos a ir a ver para allá. Pero esta es una de ellas que acaban de pintarla. Ahí solo le falta cambiar lo que es el bumper. Está muy picada. Pero todo lo demás se ve bien bonita. Así es como ha quedado. Y está muy bonita la troca. 6 cilindros. Creo que sí es como 93, algo así o 92. Porque no tiene la luz que va encima de la cabina. Y ahí está la Toyoteta, muy bonita. Así es como queda el trabajo de pintura. Esta Toyota estaba muy mal la pintura. Y creo que también tenía un poquito de picado en este lado. También lo arreglaron. También trae esos espejos cromaditos de fábrica. Solo las Toyotas SR5 traen ese tipo de espejo. Esos espejos ya vienen de fábrica. Casi no se consiguen nuevos. Ni usados. También son muy difíciles para conseguirlas. Bueno, pues ahora vamos a ir a ver las otras que están adentro del taller de pintura. Y aquí andamos en el taller de pintura. Aquí andamos viendo otra Toyotita. Que le acaban de tirar pintura. También es año 94. Ahí están. Son año 94 las dos. Cuatro cilindros. Y este es seis cilindros. Automática. Cabina y media. Y esta es cabina normal. Ahí está el motorcito. Por lo visto. Está desarmado. Ahí. Es cuatro por cuatro. Transmisión manual. Pero por lo visto todavía está desarmada. Y ahí está la pinturita. También les falta lo que es las franjas. Y así es como quedan las pinturas. Bien brillositas. Solo falta darle una lavadita. Porque ahí agarra un poco de polvo. Y también dice que les falta pulirla. Para que sale más brillo. Y así es como quedan las Toyotitas. Bien bonitas. Y así va a quedar esta otra. Que ya lo tienen también. Ya. Aquí adentro. Para empezar a lijarla. Para tirarle pintura nueva. Esta casi ya está lista. Ya solo le faltan algunos detalles. Y el chasis de esta está casi perfecto. Ahí se puede ver. Está limpiecita. Pues la verdad no sabemos. Si el dueño lo vende. La verdad no sé. Solo. Son de clientes. Solo lo están haciendo el trabajo de pintura. Y también le quitaron todo lo que es lo de enfrente. Para ponerle pintura nueva. Y por último van a poner todo lo que es la parrilla. Y la defensa. Bueno amigos. Aquí quedamos con este pequeño video. Saludos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.